La sala plena del Tribunal Supremo Electoral eligió en esta jornada a la vocal María Eugenia Choque como la nueva presidenta de ese órgano, mientras que Antonio Costa será el vicepresidente, según una nota de prensa institucional del órgano electoral. Ambas autoridades fueron designadas por consenso tras la deliberación de los cinco vocales del TSE y su gestión será por dos años, como establece el artículo 18 de la ley del órgano electoral plurinacional Choque, licenciada en Trabajo Social, Magisteria en Historia Andina y postulante al Doctorado en Ciencias del Desarrollo. Nació en La Paz y se autoidentifica como Aymara. Formó parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe. En la gestión 2014 fue seleccionada como miembro experto del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, mientras que Costas es ingeniero en sistemas electrónicos con una maestría en bases de datos y redes. Fue presidente de la antigua Corte Nacional Electoral. Además tuvo a su cargo el Servicio General de Identificación de Personas, entre otros. El TSE organiza las inéditas elecciones primarias para el 27 de enero de la gestión 2019 para la elección de binomios presidenciales, que combina hasta las elecciones generales de octubre del mismo año, entre otras actividades.